Antonio Gómez Hernández, de 11 años, de Aldama, Chiapas, asesinado con arma de fuego por conflicto de tierra y territorio. Porque Luis Rodríguez Carpio, de 17 años, de Yacalón, asesinado con arma blanca por personas desconocidas. Es la primera vez que participo. Este me parece muy bonito. También es la primera vez que voy a participar aquí. Pintamos calavera, pusimos frutas, velas y flores. Hicimos también unos dibujos de animalitos. Yo digo que las personas adultas, que no lo peguen a los niños y también las niñas, porque tienen derecho a jugar, divertirse, sonreírse. Y no lo regañen cuando no están haciendo nada. El día de hoy, encendemos una luz en memoria de aquellas niñas, niños y adolescentes que no debieron morir. Memoria, verdad y justicia para todas las niñas, niños y adolescentes que no debieron morir. Vivan las niñas, niños y adolescentes con alegría, libertad y dignidad. Memoria, libertad y educación. Vivan la luz. Vivan las niñas. Vivan las letras. Vivan las 민 cariñas. Vivan los campos. Vivan las leyes. Vivan las ch yenidas. Vivan las e netñas. Vivan sus bolidos. Vivan las $4. Gracias.